Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en Noti Restitución. Comenzamos con los titulares. La Unidad de Restitución de Tierras llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 Vigencia 2020, Manos que Transforman. Unidad de Restitución de Tierras y Federación Nacional de Cafeteros se articulan para fortalecer proyectos productivos de 55 familias productoras de café del Valle del Cauca. Comunidades étnicas y campesinas del municipio de Acandí, Chocó, conocieron la ruta de la restitución de tierras. Desde el predio de la beneficiaria Claribel Galeano, en San Carlos, Antioquia, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras y la subdirectora Marcela Morales presidieron la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 Vigencia 2020, Manos que Transforman. Durante la transmisión realizada por el canal institucional y redes sociales de la entidad, se dieron a conocer los logros y avances en el 2020 en temas relacionados con recepción de solicitudes, demandas presentadas, sentencias proferidas, proyectos productivos y casos exitosos de restitución como el de Lady Pérez de Ocaña Norte de Santander, Jonathan Aldana de Ataco, Tolima y Fabián Ciro de Montebello, Antioquia. De esta manera, la unidad también cumplió con el principio de transparencia en la información pública y mantuvo un diálogo permanente con la ciudadanía y sus grupos de interés. Así es, un saludo especial. Paz con Legalidad es la firma del acuerdo de cooperación entre la Unidad de Restitución de Tierras y la Federación Nacional de Cafeteros, quienes con el apoyo de la Consejería para la Estabilización, en cabeza del consejero presidencial Emilio Archila, fortalecerán los proyectos productivos de 55 familias cafeteras del Valle del Cauca con el propósito de mejorar la calidad y productividad con miles a la exportación de su café. Excelentes noticias desde el Chocó. El equipo de la Dirección Territorial llegó hasta Candí, un municipio chocuano ubicado en la frontera con Panamá. Allí se socializó la Ley 1448 del 2011, se atendieron las inquietudes de los ciudadanos y se recepcionaron solicitudes de restitución, todo en torno a la prórroga por 10 años más de la ley. Las unidades de Guardacostas fueron las encargadas de llevar el equipo hasta esta localidad. Además, tuvieron la seguridad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. De esta manera hemos llegado al final de Noti Restitución. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.